Venimos del desierto De tierra caliente Donde todos hablan fuerte Y nadie se ofende De cincuenta grados Veranos ardientes Borritos, hechositos Y el erasco es mucho chévere Aunque seas extraño Serás bienvenido Si lo pides Brincan paro Sin problema de un presido La gente es alegre Y le gusta la fiesta Si se pone rudo Tú solo mueve la greña Venimos de esa hora Donde el sol no perdona Tirada en banca No, no hay mujeres